Regularmente llegan al mercado secuelas a juegos que decepcionan, ya sea porque el juego original fue muy bueno y no hay nada más que contar, o porque intentan innovar y se pierde lo interesante y llamativo de las primeras partes. Algunas veces sucede al revés. Con motivo del anuncio de una nueva entrega de Chuck Fu, el juego que tenía como personaje a Shaquille O'Neal, y que casi todos podemos estar de acuerdo, no necesita una secuela, ni una primera parte, nos pusimos a pensar que otros juegos malos o mediocres tuvieron una secuela que mejoró o explotó la franquicia en una forma inesperada. No fue una labor fácil, pero acá están los 10 juegos que tuvieron una secuela que no merecían. Gran tercera autora de la lista no por haber sido un juego malo, sino porque si miramos en retrospectiva, el primer juego nunca se podría imaginar el gigante que sería la franquicia casi 20 años en el futuro. Es más, ni siquiera podríamos pensar en el éxito revolucionario que fue la tercera entrega, viendo sus gráficas básicas y su premisa violenta. En el noveno puesto encontramos a Killzone, un juego que salió como competencia Halo y que por lo apurado se quedó corto en cualquier tipo de comparación. Problemas en el sistema de tiro, bugs por todos lados y una campaña corta y sin mucho peso parecían destinarlo al fracaso absoluto, pero para fortuna de sus fans, la profundidad de la historia y los personajes dieron para un par de entregas más que fueron un rotundo éxito. Este juego también partió queriendo ser otro y encontró un destino similar. Two Worlds intentó escalar la apuesta del exitoso Oblivion y falló en muchos aspectos. Un mundo abierto pero repetitivo y sin mucha vida, controles complejos y sin sentido, sistemas de combate lento y difícil lo mandaron a varias listas negras. La segunda entrega intentó rescatar lo bueno y polir algunas falencias, pero el nombre ya no tenía mucho peso. Todos en algún momento jugamos a Street Fighter 2 o vimos a alguien ejecutar los impresionantes combos que definieran los juegos de pelea, pero para llegar a la segunda entrega tuvo que haber una primera, y esta no fue nada memorable. Street Fighter era un prototipo de juego de pelea sin nada destacable, con efectos de sonido bastante pobres y un estilo visual triste. Aún así, le debemos agradecer por Kenny Río y por un título que ya es leyenda. La idea de nuestro sexto puesto no es mala. Ponerle armas a algunos autos y salir a destruirse con otros en una arena era algo interesante, pero Twisted Metal se quedaba ahí. Las mecánicas de disparo correspondían más al azar que a la habilidad del jugador, los personajes eran aburridos y los escenarios monótonos. La segunda parte incorpora esa faceta oscura y terrorífica con la que se reconoce ahora la serie, y a su principal referente, el payaso Sweet Tooth. Red de Revolver, nuestro quinto puesto, es otra historia de superación y reivindicación. Este no es un juego malo en sí, solo que no representa en nada lo que llegaría a ser después, ya que no tiene nada innovador ni destacable, más allá de contar una historia del lejano oeste. Es un juego que pasó sin pena ni gloria por las consolas, tanto así que no muchos saben que es la idea de la que nace la historia de John Marston para Red the Redemption. Y de este ya no necesitamos hablar. En el cuarto puesto encontramos Kane and Lynch, juego lanzado en 2007 que generó bastante controversia, más por sus malas calificaciones que por el título en sí. Este shooter cooperativo era un caos en movimiento y la experiencia con amigos tampoco mejoraba. La poca capacidad de empatía que generaban los personajes y la actitud violenta con la que se desarrollaba no lograron muchos fans. La mala recepción que tuvo a nivel general costó puestos en medios de críticas especializados y hasta la cancelación de una película. La secuela, que salió en 2010, logró mejores críticas pero nunca llegó a ser el éxito que espera Oñan. Abriendo el podio tenemos a Red Steel, un juego que se anunció como la nueva forma de explotar la Wii. Una especie de mezcla de shooter y peleas con katanas, Red Steel quiso incorporar todas las formas de juego posibles con los controles de movimiento de la consola de Nintendo y falló en crear una experiencia decente. La segunda parte logró mejorar algunos aspectos pero ya eran bajo otra premisa de juego. Nuestro segundo puesto tuvo una reciente secuela y solo mejoró un poco la pobre recepción que tuvo su antecesor. Y es que Knack, que se publicó como un plataforma 3D, moderno y dinámico, con gráficos y jugabilidad impresionante, solo cumplió en traer un concepto interesante con buenos gráficos, pero con una ambésima historia y una pobre forma de combate. Nuestro primer puesto es un juego que no solo recibió una secuela sino que se expandió a cinco juegos. Babsy, el lince que pretendió establecerse como la nueva gran estrella de los videojuegos en 1993, no llegó nunca a estar a la altura de las verdaderas leyendas como Sonic o Mario. El juego era un plataforma sin nada agraciado, pésimos controles, poca creatividad en los niveles y una mascota que se quedó solo en un montón de publicidad y hasta en un capítulo piloto de serie animada. ¿Estás de acuerdo con nuestro top? ¿Qué otro juego crees que salió que nunca mereció una secuela? Deja nuestro opinión en ticesport.com.player1